¿A quién le hace falta coros? Bueno, esta próxima canción ¿Qué les puedo contar de esta canción? Que la canción no diga por sí sola A ver... Es una canción que Ustedes escucharon por primera vez hace 8 o 9 años Y... Fue la primera vez que me escucharon Una gran amiga, colega Me honró Por dejarme cansarla por primera vez En el Coriseo Gran amiga, ustedes la conocen En Ita Nazaret Y ahí imagínate Una patrina como esa ¿Quién necesita mandarla? Y ahí todo va Esto va a ir de una manera maravillosa Le agradezco Para aquellos que pudieron desde el principio Desde que te fuiste aquí La situación Ha cambiado para amar Desde que te fuiste para estar con él Y sé que sufres tú también Te marchaste en busca de un lugar mejor Por tu gran decisión Te marchaste a buenas y milagras Me meto en mi situación Como al final Como al final En tu sol Que me miran desde el cuadro Que colgaste en la pared Como al final Que un hombre Si me llevo aquí quemándome la piel Con el mundo Que un hombre Mientras limpia sus trofeos de futbol Mientras limpia sus trofeos de futbol Y prepara su café Mientras de partido en la televisión Y aquí solo pienso en ti Te han llevado así las caras de hacer nada Y he pagado tu vida Como siempre has dicho el hombre es lo mejor Y nadie lo hace como tú Como olvidar tu cuerpo Si mi cara está tan fría que sé que no estás aquí Como olvidar tus labios Si desde que estás marcado de jardín Como olvidar tus ojos Como olvidar tu nombre Ya que no puedo olvidarte, sé muy bien También piensas en mí Desde que te fuiste aquí la situación ha cambiado para amar Y aunque el tiempo no me ha dado la razón Yo sé que un día volverás Con tus ojos Que me miran desde el cuadro que colgaste en la pared Como olvidar tu nombre Como olvidar tus manos Como olvidar tu pelo Como olvidar tu cuerpo 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 Eso no te pasa cuando uno lleva ocho años tocando con alguien a confianza, ya no te tome alguien en serio del trabajo.